¿Quieres una entrada para ir mañana a Elena Beach, el After Beach? Sí. Se la cambio por tu lado. Dale. Bueno, gracias. No, con mamá. Y un After. ¿Un After Beach? Sí, pero tiene... Bueno, se me va a dar a ustedes. Está re picada el After Beach. Estamos cambiándola por retos. Gracias. Estamos por nada. Qué grande. Qué grande. Te espero mañana, ¿eh? Sí, dale. Sí, dale. Sí, dale.